Bueno, volvimos con la segunda mañana porque ya tenemos a nuestro primer invitado, el que lo tenemos acá en el piso, invitado de la casa, amigo de la casa, porque estamos con Sergio Apa, porque se van a ir a un Congreso Nacional de Adicciones. Buen día, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días a la audiencia. Sí, sí, por segundo año consecutivo vamos a estar en la ciudad de Córdoba. Nuestro trabajo fue elegido sobre 500 ponencias. Elegieron 10, así que bueno, salimos otra vez beneficiados y elegidos. Para nosotros un orgullo, porque mucho el sacrificio que hacemos. Y la verdad que está buenísimo por el que volvimos a estar ahí. Este año llevamos un trabajo muy importante que es, lo denominamos, ¿Cómo nos ven nuestros hijos? Un trabajo que venimos haciendo hace tiempo, sobre todo en la parte territorial, o sea, lo que trabajamos en los clubes, escuelas, comunas y municipios de la zona. Trabajamos en 12 comunidades o localidades del Departamento General López asesorando a la gente. Entonces esto nos da un poco un panorama más abierto para poder ver esas cositas que no se ven en lo diario y poder, de una manera u otra, poder construir, a través de estas miradas, estrategias para que nuestros jóvenes, como nuestros papás, tengan una mejor educación. La educación, cuando hablamos de educación, hablamos de cómo criar a nuestros hijos. Nosotros lo que hacemos en este espacio, Ariel, es brindar herramientas. Herramientas de lo que vemos que están en falencia, poder bajarlo a través de una dinámica de videos, de charlas, como es lo que hacemos habitualmente. Bueno, ya la han hecho a esta charla. ¿Cómo responde la gente? Porque es distinto trabajar con padres e hijos juntos. Exacto. La dinámica es muy buena y nos está dando muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque escuchamos un decir de los padres y podemos escuchar un decir de los chicos. La verdad que donde mejor trabajamos es en las primarias. Porque los jóvenes se animan a hablar más. Tienen más inocencia, hablan y está buenísimo. Y hay una diferencia muy grande de lo que dicen los papás a lo que ellos necesitan o pueden decir. Entonces es importante poder acoplarlo. O sea, la cuarta charla que damos, y la verdad que los resultados son buenísimos, incluso en la misma charla la dinámica es poder ver qué podemos mejorar o cambiar, porque muchas veces los cambios son difíciles cuando ya hay algo que está instalado, romper las estructuras o mejorarlas es difícil, pero sí se pueden ir haciendo cambios progresivos para que no haya tanto choque y que ninguno se vea, que todos nos veamos beneficiados. Pero bueno, una tarea árdua, porque realmente trabajar con familias y jóvenes no es fácil, pero bueno, es algo que nos dedicamos nosotros y que bueno, esto es nuestra pasión. Sí, y llevarlo por otro lado, no hacer la misma charla por ahí de las adicciones, sino también llevarla por otro lado, porque es un trabajo más profundo, no solamente eso. Claro, la verdad que, a ver, nosotros en las charlas no hablamos prácticamente de lo que es una adicción en sí, o sea, damos los parámetros principales, pero, ¿por qué? Porque la adicción es una consecuencia de algo que nos pasa al adicto. Yo soy, como todos saben, un adicto recuperado, que este año voy a cumplir, ahora poquito, dentro de poco, el 25 de octubre, 12 años. Entonces, ¿la idea cuál es? Ponernos en el lugar del otro. Entonces, como uno ha pasado por ahí, la idea es poder mejorar todas estas cosas y que no vuelva a pasar. O sea, siempre con esto de la experiencia. Nada ha tomado al azar, nada del libro, sino que se vivió. Perfecto. Bueno, y en cuanto al, ya participaron el año anterior, ¿cómo es este evento del Congreso de Prevención? ¿Muchas charlas? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo es encontrarte con otra gente que hace lo mismo que vos? Sí, la verdad que es emocionante, porque este año van disertantes de todo el mundo, han traído, han abierto el abanico. El año pasado había mucha gente de Argentina, este año va a ser más, tipo, tirando lo que es internacional. Y bueno, porque uno, bueno, mi dinámica es poder estar con la gente, hablar con ellos, preguntarles, más allá de lo que están disertando, después poder tener una charla en privado. Realmente hice algo que no me cuesta socializar, como verás, así que siempre nos traemos algo muy lindo. Y bueno, y ver tanta gente interesada también es importante, porque llega gente de todo el país. Y poder concretarlo es muy importante para nosotros como asociación, dado que muchas veces no tenemos los medios como para lograr más cosas, pero sí tenemos las ganas y este granito de arena de la parte humana, donde lo ponemos a diario, donde ponemos el cuerpo, donde ponemos siempre el oído para poder ayudar a la gente, escucharla y orientarla, sobre todo que en estos tiempos está tan, tan difícil poder trabajar las adicciones porque nadie, nadie quiere comprometerse con este tema. Todo lo que se hace se toca de oído y la verdad que no está bueno. La idea es poder trabajar profundamente y darle soluciones y una respuesta a la gente, porque la gente necesita respuesta. Y nada de algo en tiempo, en el tiempo, sino inmediata, porque ya los casos cuando preguntan están totalmente detonados y hay que darle respuesta inmediata porque si no el chico se nos muere. Se nos muere, termina preso, loco, muerto, o lo podemos orientar hacia una recuperación, que muchas veces funciona y otras veces no. Pero bueno, ya no depende puntualmente de nosotros, que siempre estamos, muchas veces hay cuestiones familiares, hay cuestiones de que no se tiene la voluntad suficiente y no todos pueden hacer el trabajo que hice yo o muchos recuperados. Es muy difícil salir de las adicciones. Por eso siempre decimos que es importante que sepa la gente que de las adicciones sí se puede salir, pero es mejor no entrar. Te evitás un montón de problemas y aparte esto es una enfermedad que no se cura y hay que lidiar toda nuestra vida. Yo estoy a 12 años del último papel, pero un segundo del próximo. Así que tengo que seguir cuidando y cuidándome diariamente porque, a ver, son las cuestiones y las temáticas que tenemos que trabajar diariamente. Pero bueno, el Congreso en sí es muy lindo, es muy abarcativo y, bueno, podré encontrarnos, como decías vos, con gente del mismo rubro e intercambiar situaciones, anécdotas, conocimientos. Es muy bueno. Nos venimos siempre con un montón de cosas importantes. Bueno, recordanos, es este fin de semana. Es este, es jueves y viernes, 31 y primero. Nosotros, bueno, con Martín Andino, que es el productor nuestro, nos estamos yendo el miércoles a la tardecita. Ya tenemos un hotel preparado, esperándonos. Los cordobeses del año pasado que nos atendieron bárbaro. Como todos los cordobeses son especiales y tienen un carisma muy motivador. Y bueno, con muchas ganas y como siempre metiéndole lo mejor. Nos acompañan un montón de empresas este año porque se nos ha sido imposible poder costear los gastos. Claro, hoy en día es muy caro ir a cualquier lugar. Exactamente. Así que, bueno, después ya vamos a estar haciendo los agradecimientos pertinentes en las redes. A través de lo que es Sergio Apa o Espacio Arell en Instagram, Facebook, Estados, Reels, todas las mismas historias, agradeciendo a todas las personas y empresas que nos han ayudado para poder llegar hasta ahí. Bueno, todos los éxitos para este fin de semana, para la Charlie, para que se traigan hasta incluso muchísimas ideas nuevas para lo que queda de este año y del año próximo. Exactamente. Lo vamos a estar haciendo, que no te quepa la menor duda. Y bueno, vamos con la mayor de las convicciones y bueno, agradeciendo nuevamente a todos los que nos ayuden, bueno, incluso a ustedes desde el programa, porque realmente la segunda mañana siempre nos está dando una mano en la difusión y en esto de que, bueno, podamos hablar de adicciones que muchas veces no se está haciendo. Y la verdad que es muy importante para nosotros y que ustedes sean un conector nuevo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más de la segunda mañana.